Los videojuegos están en todas partes, en tu día a día, en la cultura pop, hasta te están tocando en la puerta ahora mismo. Entretienen a miles de millones de personas cada día y mueven unas cantidades de dinero masivas, pero de entre los cientos de miles de juegos que hay, solo unos pocos han conseguido llegar tan alto, como para tener un impacto cultural, y muchos menos han conseguido romper la barrera de los 50 millones de copias vendidas. En este video vamos a descubrir cuáles son y qué los hace tan especiales. Esta es la historia de los 10 videojuegos mas vendidos de la historia, y cómo llegaron hasta ahí. Número 10, con 44 millones de copias vendidas, Red Dead Redemption 2. El juego de vaqueros por excelencia, y el primer titulo original de Rockstar Games desde el lanzamiento de GTA V en 2013. Dios mío. Sin duda sorprende ver en esta lista un juego de hace tan solo 4 años, pero sabiendo el juegardo que es Red Dead Redemption 2, y que Rockstar no para de sacar bangers desde el table tennis, no me extraña. Este juego estuvo bastante tiempo en el horno. Empezó a desarrollarse al poco de que el Red Dead Redemption original saliese a la venta, por lo que el proyecto se alargó más de 8 años, y no hay cifras 100% oficiales que lo confirmen, pero también se dice que es uno de los juegos más caros de la historia, con un presupuesto de más de 150 millones de dólares. El resultado fue todo un éxito. Consiguieron uno de los mundos abiertos más detallados y realistas que hay en el mundo de los videojuegos, con una historia de primera, unos gráficos impresionantes y una banda sonora a la altura. Fue nominado a Juego del Año por numerosos medios, y dependiendo de qué lista mire, suele estar incluido como uno de los mejores videojuegos jamás hechos. Aunque yo no me voy a meter en ese fregado, pero eso de ajusticiar a miembros del clan le da puntos. En fin, si el éxito de Red Dead Redemption 2 se puede atribuir a algo, es al 90% de sus ventas que se realizaron en Google Stadia. Número 9, 44 millones y medio de copias vendidas. Terraria. Nada mal para ser un título indie. Terraria es un simpático y profundo juego de mundo abierto de exploración y aventura generado proceduralmente, en lo que muchos aprevian como Minecraft en 2D. La lógica es más o menos la misma. Debes explorar el mundo, recoger recursos y craftear nuevos ítems que mejoren las capacidades de tu personaje. Hay NPCs, jefes, eventos, biomas... Quizá la comparación no está tan alejada. Desde su lanzamiento en 2011, Terraria no ha parado de crecer con nuevas expansiones y está disponible en prácticamente todas las plataformas que se te puedan ocurrir, menos Google Stadia, o eso parecía. Andrew Spinks, el creador del juego, se encontró un día con que sus pelotas tenían el tamaño de Júpiter después de perder acceso a sus cuentas de Google, las cuales eran muy importantes, pues con ellas trabajaba en el proyecto de Terraria con su equipo. Ya sabéis, Gmail, Google Drive, el calendario y hasta el canal oficial del juego en YouTube. Tras varias semanas de intentar contactar con Google sin éxito, con los que estaba trabajando directamente en esa misma época para portear Terraria a Stadia, Spinks dijo que no me involucraré con una corporación que valora tan poco a sus clientes y socios. Hacer negocios con Google es una carga. Aunque con los meses consiguieron arreglar sus diferencias. Aunque para diferencia, el número 8, 47 millones y medio de copias vendidas, el Pokémon rojo, verde, azul y amarillo. La historia de estos clásicos de Pokémon es bastante curiosa y liosa. Fueron los primeros juegos de la saga y salieron a la venta bajo el nombre original de... Pocket Monsters, monstruos de bolsillo. Os explico. Monstruos de bolsillo rojo y verde salieron a la venta en Japón en el 96, a lo que se añadió el azul a finales de año. Luego los combinaron todos para Pokémon rojo y azul para su venta fuera de Japón, y luego sacaron una versión mejorada de todo lo anterior llamado Pokémon amarillo. ¡Qué sencillo! Estos juegos no necesitan presentación. Marcaron una era en el mundo de los videojuegos. Seguro que fueron uno de los primeros juegos de muchos de nosotros. Y crearon una de las sagas más grandes de la historia de este medio. Pero sus inicios no fueron tan sólidos. Satoshi Tajiri expuso su idea de Pokémon a los peces gordos de Nintendo, y estos los recibieron con escepticismo. Pensaban que sus ideas eran demasiado ambiciosas y que no calarían en el público. A quien sí logró convencer fue a Shigeru Miyamoto, que en aquel entonces era el manager general de la división de análisis y desarrollo de Nintendo, el cual convenció a la compañía para que aceptasen el proyecto de Tajiri. ¿Y sabíais que el concepto de Pokémon viene del hobby que tenía Tajiri de niño, de coleccionar insectos y aceitunas? Todos estos juegos tienen incontables anécdotas. Si os sabéis alguna, la leo encantado en los comentarios. ¡Pero no te prisa porque en el número 7 está! Con 53.800.000 copias vendidas, Mario Kart 8. Todos conocemos Mario Kart, y la octava iteración no es nada distinto. Ya sabéis, todos los participantes en la carrera, ya sean jugadores o controlados por la IA, tienen que huir de un Mario desquiciado y sediento de sangre, pa... No, espera. No, pero en serio, no hay mucho que contar. Es un Mario Kart, ya sabéis de qué va. Aunque puedo mencionar que la semana que salió al mercado, a finales de mayo de 2014, las ventas de la Wii U se dispararon un 662%. Un 82% de las ventas totales eran las que venían en un pack con Mario Kart 8. Todos querían un cacho, un pedazo de tarta de Mario Kart 8. Hasta que le nerfearon las nalgas a Wario en la versión deluxe para el Nintendo Switch. ¡Cancelado! Número 6. 58 millones de copias vendidas. Super Mario Bros. Para seguir con el oligopolio de este top, tenemos otro juego de Nintendo. Lanzado en 1985, era el sucesor al juego de arcade original de 1983, Mario Bros. Y marcó un antes y un después en el mundo de los videojuegos. Super Mario Bros. salió a la venta en Japón en la Famicom, sistema que conocemos a escala global como la NES, y vendió más copias que la Biblia en el siglo XV. Inició una de las franquicias más exitosas del mundo del entretenimiento, y fue de las primeras en formar parte de la cultura pop en general. Sus comienzos fueron bastante curiosos. Nintendo necesitaba un juego relativamente sencillito para sacar a tiempo en la temporada de Navidad del 85, por lo que Miyamoto y su equipo de 7 personas desarrollaron Super Mario Bros. en tandem con otro juego. Así de rapidito, sin ambiciones... The Legend of Zelda. Me buscaban cobre y encontraron oro. Super Mario Bros. está repleto de anécdotas, como que comparte varios assets con el Zelda original, porque se ahorraban tiempo en el desarrollo, o que Bowser originalmente iba a ser una vaca, y que es el juego de coleccionista más caro jamás vendido. 114 mil dólares por una copia sin abrir, y juraría que Logan Paul no tiene nada que ver. Entraría en más detalle, pero no hay tiempo, porque en el número 5, con 75 millones de copias vendidas, está el PlayerUnknown's Battlegrounds, o como se llama ahora, el PlayerUnknown's Battlegrounds 2. Battlegrounds. El simulador de senderismo por excelencia que disparó la obsesión por los Battle Royale que seguimos viendo hoy en día. Ya trate la historia de este juego, todo su género y lo que supuso en él en este vídeo que os aparece aquí arriba a la derecha, así que no me voy a detener mucho en este segmento. PUBG fue el Battle Royale definitivo de Brendan Green, también conocido por su alias PlayerUnknown, que llevaba años creando mods de un concepto similar sobre la base de Armador. Su creación cambió el mundo de los videojuegos y ha generado más dinero de lo que se puede gastar en mil vidas, y, depende de qué lista consultes, es el título más jugado del mundo. Al igual que lo fue en su día, el número 4, 82.900.000 copias vendidas, Wii Sports. El videojuego de deportes casual por excelencia, el castigador de televisores y el juego uni-plataforma más vendido de la historia. Wii Sports era el juego que venía de serie cuando comprabas la Wii, ya sabéis, una de las consolas más vendidas de la historia, así que no es extraño. El juego incluía 5 deportes, tenis, béisbol, los bolos, golf y boxeo, y era básicamente una flexiada de las capacidades técnicas del mando inalámbrico de la Wii y su sensor de movimiento. Aunque todos sabemos que el verdadero objetivo del juego, el true ending, era fulminar a Mayweather, digo, a Matt, en boxeo, lo cual yo nunca conseguí. Su desarrollo fue bastante curioso. Nintendo planteó el Wii Sports de tal manera que llegase a gente que nunca antes se hubiese interesado por un videojuego, y para ello mantuvieron los gráficos y las mecánicas lo más simple es posible. Por ejemplo, al principio plantearon que tuvieses que moverte por la pista de tenis para poder devolver la pelota, pero hasta eso lo eliminaron. ¡Y funcionó! Wii Sports es literalmente el único videojuego que conseguí que mis padres jugasen. Traumas de la infancia aparte, en el número 3 tenemos con 100 millones de copias vendidas, el Tetris. Pero no el Tetris original, como estarás pensando. No, no, no. El Tetris de 2006 de Electronic Arts. ¿Cómo? Tal cual. La fórmula Tetris de siempre, pero en dispositivos móviles, cortesía de EA. Salió a la venta en la App Store para el iPod en 2006, a lo que se sumó con los años versiones para iPhone, BlackBerry, PSP, Windows Phone, PlayStation 3 y Android. Lo cierto es que la historia del juego es más vieja que las piedras. Tetris como tal se creó en 1979 por Alexei Pajitnov en la Unión Soviética. Era todo un banger de juego para la época, lo que despertó el interés del mundo entero y casi 40 años de batallas legales por asuntos de copyright y derechos de autor, los cuales no voy a resumir en este video porque soy alérgico a la ley. La cosa es que EA acabó con una licencia para crear su propio juego en dispositivos móviles y acabó superando los 100 millones de copias vendidas. Sin embargo, en 2020, cuando los smartphones ya podían mover shooters en primera persona y la gente no se tenía que limitar a jugar al 3 en raya, EA anunció que retiraba el juego de la venta. A partir del 21 de abril de 2020, no podías jugar al juego, aunque hubieses pagado la versión completa. Tras el fin de este producto, la Tetris Company licenció los derechos del juego una vez más, esta vez enfocado para incluir un modo online y un modo Battle Royale. Te juro que esto es el mundo de los videojuegos encapsulado en dos párrafos. A excepción del... NUMERO 2 Con 165 MILLONES de copias vendidas. GTA V. GTA V no necesita presentación, es el juego eterno, lo mejor que le ha pasado a la saga GTA y lo peor que le ha pasado a GTA VI. GTA V se empezó a desarrollar al poco de que GTA IV saliese a la venta en torno a 2008 y fue el mayor proyecto de Rockstar hasta el momento. Todos los estudios de la compañía trabajaron en el título, que fue el más caro de la historia en su momento con 265 millones de dólares de presupuesto total. Conseguir el detalle de GTA V y su enorme mundo abierto en la generación de Playstation 3 y Xbox 360 fue todo un reto, pero por suerte pudieron sacarlo adelante. Y hasta meterle un par de DLCs en el online sin que los tiempos de carga superasen los 20 minutos. Todo un logro. También pudieron hacer que la campaña siguiese la historia de tres protagonistas, una idea innovadora que llevaban barajando desde GTA San Andreas, pero que no pudieron implementar antes por limitaciones técnicas. Cuando el juego por fin salió a la venta el 17 de septiembre de 2013, el mundo casi se para. Ingresaron más de 800 millones de dólares en las primeras 24 horas. En los tres primeros días sobrepasaron los mil millones en ingresos, lo que lo hace hasta día de hoy el producto de entretenimiento que más rápido se ha vendido. ¿Y qué decir de GTA Online? Mientras que los primeros días conseguir entrar en un servidor que funcionase era como conseguir el ticket de oro de Willy Wonka, rápidamente se convirtió en la razón de ser de GTA V. Rockstar lleva actualizando el juego desde hace casi 10 años, con cada vez más y más contenido, actividades, cosméticos y misiones en cada vez más y más plataformas, una economía cada vez más y más inflada. Pero, a fin de cuentas, una maravilla del entretenimiento y la monetización, que con los años se ha convertido en el producto de entretenimiento más rentable de la historia. En serio. Más que cualquier otro juego, película, serie o libro. Y si por algún motivo todavía no formas parte de estas locas estadísticas, puedes usar el código MERLUSO en GAMIBO para ahorrarte un 3% en todas tus compras. ¡Qué cosa! Nada ha ingresado tanto dinero como GTA V y si arrimas el hombro puedes ayudar a que se superen a sí mismos. Pero en lo que a copia se refiere, nada supera al número 1. ¡Con 238 millones de copias vendidas! Minecraft. El inmortal juego de bloques que nunca envejece. Desarrollado como un hobby por Marcus Persson, más conocido como Notch en 2009, este juego cambiaría el rumbo del mundo de los videojuegos. Como cualquier otro juego indie, tiene una historia bastante curiosa. Notch había estado trabajando como programador para King hasta 2009. Ya sabéis, la compañía que hace Candy Crush. Hasta que descubrió el potencial de su pequeño proyecto, Minecraft. Este simpático y al principio super sencillo juego de bloques que había creado como hobby consiguió tracción e interés de los jugadores en distintos foros donde participaba. Por lo que se pudo permitir dedicarse al juego a tiempo completo con los ingresos que estaba generando la versión alfa. Al poco tiempo fundó Mojang, un pequeño estudio centrado en el desarrollo de Minecraft, lo que les permitió aumentar la escala del juego. Con constantes expansiones, mejoras y un mundo de hype rodeándolo, el fenómeno Minecraft no paró de extenderse. Como bien expliqué en mi vídeo sobre el asunto aquí arriba a la derecha de nuevo, mira tú por dónde. Hasta que en 2014 el proyecto fue comprado por Microsoft por 2.500 millones de dólares en lo que fue la compra más cara del mundo de los videojuegos. Aunque eso ya queda lejos. Simplemente Minecraft, un juego que nunca ha sido free to play, que empezó como un proyecto de hobby de un solo desarrollador, pero que a través de una tremenda accesibilidad, incontables actualizaciones de contenido, mejoras y lanzamientos en no sé ni cuántas plataformas, se ha coronado como el juego más vendido de la historia, un juego que no pone límites a tu imaginación y que resulta entretenido para jugadores de todas las edades, un juego que ha tenido un impacto cultural como pocos otros. La conclusión que saco de todo esto es que el mundo de los videojuegos es bastante bonito, lleno de historias de cómo pequeños proyectos indies consiguen calar en la cultura popular, de cómo la industria se supera a sí misma constantemente y de cómo algunos lo tratan como un negocio y ya está, con poco respeto a su arte. Qué bonito es el mundo de los videojuegos y qué bonito es poder dedicarme a hablar de ello sin tener que chupar en la esquina. ¿Te gusta el contenido que hago? ¿Te interesaría apoyarme directamente para que pueda seguir creando esto mismo que estás viendo? Hoy es tu día. Os presento la nueva función de miembros del canal, mediante la cual podéis aportar directamente a mi trabajo. No es nada nuevo, seguro que ya lo habéis visto en otros muchos canales, pero aquí, en el canal de Merruso, por tan solo 0,99 al mes, conseguirás insignias destacadas junto a tu nombre, emotes exclusivos para usar en tus comentarios y en los estrenos en directo, prioridad para que responda a tus comentarios, rangos exclusivos y muchas ventajas en el server de Discord, la alegría que me das de poder seguir creando con calma el contenido que a todos nos gusta y otras posibles ventajas que ya se me irán ocurriendo. Esta es la oportunidad para que pueda crear contenido con mejor calidad, puntualidad e innovación, todo por 0,99 al mes, menos de lo que te cuesta un café, dependiendo de donde vivas. Estaré encantado de contar contigo en las filas de Merluso Están y hasta que nos veamos de nuevo la semana que viene te recomiendo estos vídeos y mis redes sociales por si quieres saber más de mí, enlace en la descripción y ya nos veremos, compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!